Bienvenidos amigos de EnShock, el día de hoy les vamos a platicar sobre los viejos que no son tan viejos y de los jóvenes que ya parecen bien viejos, o sea que no me han entendido todavía de qué vamos a hablar pero el caso es que nos vamos a divertir y vamos a hablar de esas personalidades que les han caído los años peor que a mí Vamos a comenzar así, esto que se llama EnShock Exclusivas, diversión, polémica y mucho más EnShock Hola que tal amigos de EnShock, mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy, bueno pues me encuentro aquí en Productora 69 como todos los días y estoy acompañado de mi amigo y compañero Felipe Cruz, el Philip, ¿cómo estás Philip? Mi George, muy bien gracias Qué bueno mi Philip, vienes muy contento, muy aceleradito Ah pues es que así hay que estar en la vida, activos, activos Ahora vienes del gym No, no tanto como eso, pero sí, sí muy de buenas Ah que bueno mi Philip Oye pues el día de hoy vamos a hablar como se los comenté en un principio de estas personalidades que eran muy guapos, muy guapas y que de repente yo no sé qué pasó pero el tiempo les cayó encima horrible y entonces sí ahora están dando mucho pues de qué desear y de qué hablar Pues lo que pasa que recuerda que el cuerpo tiene memoria y entonces siempre cobra la factura, ¿no? A veces se piensa que la juventud es eterna y dice por ahí juventud divino tesoro, ¿no? Pues sí, pero también depende del cuidado que le des, ¿no? Claro, claro Sí, digo, no es lo mismo que tengas por lo menos Ya no digas que vas al gimnasio todos los días y que este, ¿cómo se llama? Lleves dietas y todo eso Pero por lo menos no, no este caer en excesos Yo creo que eso te ayuda mucho, ¿no? Pero mira, yo ya la verdad es que no sé ni siquiera si eso realmente funciona ¿Por qué? Obviamente, obviamente no es bueno caer en excesos ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, Filip, no sé si te has dado cuenta, ¿verdad? Que hay veces que hay gente que se cuida mucho, que no tiene excesos, que hace mucho ejercicio que no duermen bien, que no sé qué y tienen todas las enfermedades, todos los padecimientos Sí Y hay gente que está metida en el alcohol, bien borrachotes, bien fiesteros, bien no sé qué, no sé qué y ellos como si nada, ¿no? Pues sí, de momento pareciera Debe ser como yo creo más bien por organismo Pero de momento pareciera que todo está muy bien pero va a llegar el momento en el que obviamente el cuerpo les va a conar facturas Sí, claro O sea, tampoco pueden estar bien todo el tiempo Pero mira, por ejemplo, hablando de famosos Eduardo Yáñez Recordemos que Eduardo Yáñez hace cuenta que cuando empezó en su carrera actoral que fue al lado de don Ernesto Alonso, como todos sabemos pues era un chavo guapetón, musculoso, chacalón Lo que le ayudó mucho a él es el porte masculino Sí, varonil, antojable, bueno, tiene todas las cosas ¿No? Pero recordemos también que después de llevar una carrera constante que le iba bastante bien, que había hecho protagónicos y demás pues empezó a entrarle al rollo del alcohol y entonces fue cuando se va para Los Ángeles Sí Supuestamente porque le interesaba entrar al mundo de Hollywood ¿Y cuál Hollywood? Si le entró el puro chupirul, ¿no? Y aparte tuvo estas mujeres con las que tuvo problemas de violencia doméstica y demás O sea, se enfrentó a muchos problemas a tal grado que según decían que Eduardo Yáñez de plano dormía en las calles Ah, sí, llegó a ese punto Sí, 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 que tuvo muy muy mal Entonces, ya alguien lo rescata finalmente Lo vuelven a traer a México Le vuelven a dar oportunidades y le empiezan a dar nuevamente estelares Y velo a Eduardo Yáñez O sea, se ve espectacular Está entero Igualito Es más, yo creo que se ve mejor Pues es que sucede, mira La vejez o los años te pueden caer muy mal y de golpe o te pueden ayudar y te pueden tratar muy bien Dicen por ahí que los buenos vinos con el tiempo se ponen mejor Pero, por ejemplo, él no se ve viejo No Ni gordo No Se sigue viendo atlético Fuerte Sí, sí, sí Pero es que, mira, tú hablas de que durante una época de su vida cayó en excesos Durante una Pero si durante toda la vida se estuvo cuidando Pues obviamente, ¿qué es lo que va a resaltar más? Pues obviamente todo el buen cuidado que le diste a tu cuerpo Y no, pues un resbalón de ¿Cuánto fue? ¿Cinco años? ¿Siete años? Pues lo que haya sido Lo que haya sido Finalmente se recuperó muy bien Exactamente Lo único que de él no me gustó de Eduardo Yáñez Fue cuando sacó esa foto ¿Te acuerdas? En Cuerado y Erecto No, no, no Ah, pues salió una foto que se tomó en el baño Pero, ay, miren, nada, nada, nada que ver Bueno, también es que también, mira Dicen vulgarmente Y en México es muy usado Ningún chile te acomoda No, sí No, no, no ¿Para qué te voy a ir? Eres exigente No, pero a ver, a ver Seamos también honestos Si es Eduardo Yáñez Grandote Fuertote Espaldota Piernotas Brazotes Todo grandote Te esperas todo en grana Así que de eso Que se quita el calzón Y mira ¡Bum! Se oye, ¿no? Y sale con que a Chichita la bolsearon No, bueno Pero, pues, aparte de todo Ni era para ti O sea, ¿cuáles eran las notas? No, pero siquiera que salí B1 ¡Ah! Bueno Pero bueno Pero se ve muy bien Se ve muy bien Siguiendo con esto Y de los atléticos Grandotes Y musculosos Y atléticos Y demás Pues Alejandro Fernández Alejandro A él no se le quedó nada de memoria a su cuerpo Eh, no Fíjate que no Es bueno Es que también ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque mira Por ejemplo Yo tengo un vecino Le decimos Robocop A mi vecino ¡Ay! De habla del vecino No, de verdad Con razón subes a atender cada rato Ah, sí Mis calcetines ahí atender Robocop Vas a atender No, no, no Pero esperen Sale Roet De hecho es instructor en un gimnasio Entonces sale Y con las camisetas de tirantes ¿No? Y pero así Sale súper inflado 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 Pero de pronto también entra el alcoholito Entonces cuando se clava un poquito en el rollo del alcohol No sé si deja de trabajar o qué cosa Pero como que le falta el dinero Entonces lo vuelves a ver Todo seco Todo desinflado Pero así te deja Ah, entonces está inflamado De lo que se inyecta De esteroides Claro Pero entonces Muchas veces sucede Que tú te ves muy bien Te ves cuadrado Te ves con musculatura y todo Pero cuando ya dejas de ponerte estas cosas Que aparte son muy nocivas para el organismo Pues obviamente tu cuerpo regresa Cuando es porque lo trabajaste Con ejercicio Con rutinas Con dietas y todo Es cuando tu cuerpo sí tiene memoria Pero si nada más lo estás inflando No, pero déjate que se hace ejercicio Se hace pesas y todo Ah, mira ¿Y por qué quedó así como está? Pues quién sabe Y mira, también el alcohol Pero aparte lo que me sorprendió Fue verle ya la pelona hasta acá Sí, sí, sí ¿No? Bueno, también cuando usas el cabello largo Como hombres Cuando usas el cabello largo Se cae mucho Mucho, mucho Ay, sí, pero Tanto hasta acá Yo lo traía largo En un tiempo de mi vida Ay, no, era la bruja escalufa No fríes En mis años de juventud Lo traía el cabello largo Pues me hacía mi colita de cabello Pero se me caía mucho el cabello Ay, era cuando te haces la colita así Ah, sí, exacto, exacto Ah, con razón lo vi en su hífen Que sale así Con una cola de cabello Pero de lado Y esto está Le decían Derecho, señorita No, señorita Porque este es mi lado Ese es mi perfil Ay, qué... Oye, y sin embargo Por ejemplo Jaime Camil Pues Jaime Camil Jaime Camil era también otro atlético Sí, hacía ejercicio Hasta grabó un disco, ¿no? Por ahí Sí Y cantando salsa Cantaba re bien Me gustaba Pues mira Por lo menos Era como pasable O sea, no lo hacía tan mal Hasta eso Y ya ves que en las telenovelas Bueno, yo lo conocí Cuando estaba en el programa este De TV Azteca Que se llamaba Noche... ¿Qué nochecita, no? Ah, sí Yo también, fíjate En ese tiempo lo conocí Sí, sí, sí Y resumen Bueno, daban de premios Que una televisión chiquita En blanco y negro, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahora digo Que eran los regalos Pues se veía espectacularmente bien Jaime Camil Porque es galán Porque es alto Era atlético Furnido Ajá Y de pronto lo ves hoy Pues yo Yo cuando lo conocí Lo conocí en una estación de radio Y entonces se hace cuenta que llegó Y nos metimos a platicar en un saloncito ¿Y tú así? Pues él iba de pants Iba con un Recuerdo perfecto Que iba con un pants gris Y una playerita Nada más Y llevaba su disco Que todavía no salía Ajá Pero se lo iba a enseñar a Origen Entonces para ver qué opinión le daba No sabes Jaime Camil Súper buena onda Es tipo azul No sé Hubo un tiempo que se le subió Y se hizo pesadísimo Pero en ese momento sí Y aparte se veía guapísimo Fuertote Y todo tenía bueno Y aparte caminaba Y mira Run, 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 run Yo nada más Iba así Y el disco ¿Qué no te gustó? Y yo así Venía Es que venía Es que venía Y tú nada más para allá Para acá No Cuando venía para acá Yo sí Pero se puso ya muy feo Se lo acabó la GD esta Valverena Pues esta Se ve mayor de lo que es ¿No? Eso sí ¿Cuánto tiene? 47 debe tener No Ya tiene como 49 Es como de la edad de Lucero Pero Pero vamos O sea No es para que Ponle que tuviera 50 No, no, no No es para que se viera así No Está muy, muy acabado Aparte esas canas Que ya se dejó Debería de usar como yo El colestón Pero Pero es que ¿Sabes qué? A veces A veces con las canas Te ves interesante O te puedes llegar A ver Atractivo No le quedan Y dígate Y eso que está viviendo Los Ángeles Que tiene una casa espectacular Que Que El rollo del dinero ¿Qué le puede preocupar en la vida? Nada Porque Aparte de que trabaja Te imaginas la herencia Que puede recibir No, deja de la herencia Mira Tiene ya sus negocios En Los Ángeles Tiene su casota Tiene un departamentazo Que renta Tiene el gimnasio este De boxeo También Ey ¿Qué estás viendo? No, no, no Es que le bajé el volumen Al teléfono No, no, no Es que tenía el volumen Al teléfono Y ya se lo quité Bueno El caso es de que Pues no No tendría por qué Hacerse así de viejo No, la verdad es que Si se ve Te digo Mucho mayor No es para que Para que se viera así Y como tú dices Con todas las ventajas O los beneficios Que le puede dar El llevar una vida holgada Pues debería haber Imagínate Si tuviera las deudas Y preocupación No, no, no Yo creo ya Ya fuera Ya un abuelito Ya sería el abuelito De Heine Yo creo Bueno y Lucero Qué guapa Pero ahí hablas De otra cosa Ahí hablas De otra cosa Porque Lucero Yo creo que Desde que estaba niña Una niña hermosa Pasa a la adolescencia Pasa a la juventud Pasa ahora A una edad ya madura Y se ve increíble Creo que se ve mejor ahora No, se ve de hecho mejor Porque recordemos Que Lucero Cuando era chiquita Era flaca Flaca, flaca Te acuerdas Que hasta hacía De oliva Hacía de oliva De popé Y en chiquillada Flaca, sin chiste Cuando ya fue creciendo Se puso bonita De la cara Pero del cuerpo Siempre fue delgada Pero cuadrada ¿Te acuerdas? Yo la veía bonita Siempre Y su cabello Ay bueno Tú también Por eso te lo traías Tú también largo Chispiza Oígame usted Le decían a Billy Chispitón Chispitón Y después A partir de que se casó Con Mijares Ya fue cuando Cuando se empezó A hacer cositas En el cuerpo Y ahora ya está Cinturada Increíble Las bubis bien puestas Las piernotas Aparte hace mucho ejercicio Y se notan las piernas Pero aparte sabes que Su manera de vestir Ahora Es muy sensual Es muy atractivo Antes era de señora Porque era muy Exactamente Se vestía como señora Y se maquillaba Pues ya vestía mamá Lucero Y se maquillaba como señora Aparte O sea siendo jovencita No lo necesitaba Porque ella siempre Ha sido muy guapa Pero se maquillaba como señora Y se vestía como señora Hoy se ve increíble ¿No? Sí ¿Y eso que anda Con este señor Que está más rujo Pues probablemente A lo mejor también Por eso se ve mucho más joven Porque la ves junto al novio No, no Pero por ejemplo En sus shows Luce mucho lucero Sí El vestuario que saca Es muy sencillo Pero muy bonito Y muy de acuerdo Buen gusto Siempre ha tenido buen gusto A la lucerita Y Mijares Bueno se lo acabó ¿Verdad? Dice Mijares Que horror Sí También hay que decir Que los hombres Generalmente nos acabamos Más rápido que las mujeres Ay no No todos Sí 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 Justamente acabamos De hablar de Eduardo Yáñez Bueno No en todos los casos Saúl y Sazo ¿Cómo se ve? Pues yo recuerdo a Saúl y Sazo Desde que yo Tengo uso de razón Y se veía igual Ya era Saúl y Sazo Ya era Saúl y Sazo Con las canas y todo Que lo doblaba Don Rubén Moya Maestro Maestro de locutores Y este Hacía la voz de 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 En el Bacardi Ajá Que decía Usted lo prueba Y no era Y no era Saúl y Sazo No era la voz Yo desde ahí lo hice Dije pues lo voy a probar De Don Rubén Moya Buenísimo ¿No? ¿Y cómo estaba el Don Rubén Moya? Don Rubén Moya Es que mira Es un mal de los locutores Desafortunadamente Te oyes bien Y te oyes mal Así es O sea Pocas veces Te encuentras A una persona Que vaya realmente La voz Con el aspecto físico Y en mi caso Me oigo bien Y me veo bien Sí Ay Filip Pues sí Yo qué Méndigo Gordo ¿Eh? ¿Ya vieron Cómo es la maldita envidia? A mí se dan Las envidias En YouTube Los egos No Bueno Bueno ya para terminar Pues la verdad es que Las que luce O yo creo que La que más luce espectacular A sus 50 años Es Salma Hayek Salma se las lleva a todas Porque no se le ve Un Una O sea no se le ve Una cirugía No se le ve el botox Se ve muy natural Si es que se ha hecho algo Se lo ha hecho Sí Que yo creo que Si se ha hecho algo Porque Pero se ve muy bien Por mucho Pues las arruguitas salen ¿No? Pero se ve Estaba viendo yo apenas Hace poquito una película De ella de hace como 8 años más o menos Y la ves ahorita Está igualita Sí no ha cambiado nada Igualita Es que normalmente Cuando se meten cosas O se inyectan cosas La expresión cambia Pues como Talía Talía se ve Se sigue viendo bonita Y tiene un cuerpo espectacular Pero el problema Es lo que se puso aquí Que para que se lo puso No entiendo Nomás se hubiera puesto aquí O aquí si necesitaba Que yo creo que Talía Era de las pocas Que todavía no necesitaba Sí Porque seguía teniendo cara Como de niña Como de muchachita Como de niña Niña bonita Niña Todavía hubiera alcanzado Talía a ser un protagónico De joven Sí de joven Todavía Ahorita ya con esos cachetes Pues ya no Ya acá se la damos De la mamá De la joven Jovenil Todo por regarla Dime Pero pues como no tienen Que gastar Dijo pues ahora voy Y me trepo Estas porquerías aquí Pues yo creo Oye y el Arad de la Torre ¿Cómo está? Ay no ese No qué horror Viste Que es un viejito ¿Cuántos años tiene Arad? Oye yo tengo 42 años Arad tiene la misma edad Yo siempre quiero Arad Aunque esté viejito Dices No pero se ve muy maltratado No para los 42 años Que tiene Horrible Sí la verdad es que Sí le cayeron Está mejor el hermano Le cayeron de peso ¿Cómo se llama? Ulises de la Torre Ulises Ulises está re bien No sé pero sí se ve Ya su hermano Y tú estás re bien Trudo Yo creo Oigan pues ya nos vamos Luego le seguiremos Y toda la lista Que estaba por ahí Hoy pues ya no nos alcanza Rodrigo Vidal Se ve joven Sí Sí para la edad que tiene también Pues como nunca le encontré Ni un chiste Ni de joven Bueno pero O sea Estamos hablando de gente Que se ha conservado Se ve muy bien Se ve bien Pero como que sigue igual De físico y de mentalidad Como que no le avanza ¿Verdad? Bueno te digo Se quedó estancado Se quedó ahí Bueno Gael 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 se ve muy bien Diego Luna también Se ven igualitos Se ven con Digo no tanto como Para el abuelo y yo Pero sí se ven Ay bueno yo no dije Que se ven niños Bueno Ludvica Ludvica Ahora que hablamos Del abuelo y yo Ludvica se ve preciosa Increíble Entre más pasa el tiempo Se ve más bonita Sí 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 Y en el caso de ella Pues a lo mejor Es un poco más complicado Porque es de piel Exageradamente blanca Entonces Se maltragan Se maltratan más Y no en el caso de ella Se ve No pero también La vida que se da Ludvica Pues que le preocupa La vida Pues sí sí exacto Como diría mi abuela Durmen como si no debieran Hola Más o menos Pues ya nos vamos Este Muchas gracias No gracias a ti Gracias a todos ustedes Y bueno pues los esperamos Aquí ya saben Como todos los días En EnShock Y también los esperamos En el canal De Jorjito Carvajal Y en el canal De Mochiliana Internacional Así que bueno Pues esto fue Una vez más EnShock Exclusivas Diversión Polémica Y mucho más EnShock ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!